¡A porza de ya! ¡Todo por igual, a gente! ¡A porza de ya! ¡Ate! Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta colección de capítulos de la Cuaresma 2024 aquí en el canal YouTube de Cofra de Manía. Tarde, desapacible, ventosa, a mitad de esta cuaresma que de nuevo nos ha vuelto a regalar uno de esos momentos preciosos que viven las cofradías de nuestra ciudad, las cofradías de Jerez, durante el año. En la antesala del Domingo del Besamanos a la Virgen de la Estrella sus costaleros van a la Casa de las Hermanas de la Cruz, en Plaza Belén, recogen a las residentes y las llevan a la Capilla de San José a rezar el Ángelus a mediodía. Un acto que no por repetido cada año deja de ser emotivo, hermoso y trascendente y que un año más ha vuelto a llevar la firma de Apóstoles de la Estrella. Pues mira, esto surge hace yo creo que más o menos 15 años, nos planteamos qué podíamos hacer los costaleros así en el entorno social, era cuando se empezaban a hacer las recogidas solidarias de alimentos y nosotros pensábamos en hacer algo diferente. Total, que hablando con algunos hermanos de la cofradía surgió una iniciativa, esta iniciativa que viene un poco inspirada a lo que hacen los macarenos, los costaleros macarenos, que recoger a los mayores para llevarlos a los cultos. Nosotros como no tenemos a mucha gente todavía con tanta edad, como para acercar a los cultos pensamos que podíamos acercar un día a las señoras del convento a ver a la vieja, eso es lo que hacemos todos los años. Para que yo alcance, Y con todo en este trance, en el vuelo que desfalto, más el amor fue tan alto, Y con todo en este trance, que le dio a la casa al cante, Cuanto más alto subía, deslumbrosa en la vista, Y la más fuerte conquista, en oscuro se hacía, Más por ser de amor el lance, Y un ciego oscuro salto, Y fui tan alto, tan alto, Que le di a la casa al cante, Y la más fuerte conquista, Y con todo en este trance, y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que era a nuestros pecadores, ahora y a la hora de estar en tu vida. Gracias a apóstoles de la estrella, los costaleros de la Virgen de la Estrella, que durante muchísimos años estáis haciendo esta labor. Recogéis a las residentes del convento de Santa Ángela de la Cruz y hoy podemos disfrutar, en el día del día besa manos de la Virgen de la Estrella, podemos disfrutar de la presencia de ustedes y ustedes a la vez de la presencia de la Virgen en esta capilla. Ahora vamos a pasar por la Virgen, haréis vuestro besa mano particular de cada uno de ustedes y también gracias a Mémora, vamos a entregarlo a ustedes, pues de recuerdo, una pulserita con la cara de la Virgen para que la tengáis durante todo el año junto a ustedes. Por una extraña manera mil vuelos pasan de un vuelo porque esperanza del cielo tanto alcanza, tanto espera y esperé, fui tan ralancé y en esperar no fui falto pues fui tan alto, tan alto que le di a la casa al cáncer para que yo alcance diez a que este lance tan divino tanto volar, tanto volarme con vino que de vista me perdiese y con todo en este lance en el vuelo todo falto que fui tan alto, tan alto que le di a la casa al cáncer que le di a la casa al cáncer que le di a la casa al cáncer